Pues cuando entré la primera impresión, ¿qué hago yo aquí con estas cinco chicas tan guapas? Esa fue la primera impresión. Yo dije que sí que podría llegar a enamorarme. No me he enamorado todavía, pero creo que sí porque se vive muy intenso y creo que se forja algo ya no solo de amistad, sino que todavía no. Pues lo que más me gusta es la energía que tenemos todo el grupo y la que nos decimos toda la cara, la sinceridad. Con mi pareja, lo bien que nos llevamos en todos los ámbitos del día. Pues sí, me han hecho una carta y me ha conmovido un poco más. ¡Gracias!